queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy voy a presentar el reto número 24 al que fui invitado muy amablemente por el canal del jardín de mila y este reto lleva por nombre TAJ creador de contenido pero de plantas este fue creado por el canal luna de suculentas y yo lo voy a iniciar de esta manera número 1 suculenta más grande en este caso la mía es esta portulacaria afra también llamada árbol de la abundancia y no me acuerdo muy bien si se llama también hierba para elefantes y está con las condiciones correctas llegan a alcanzar a unos 15 metros de altura es una belleza exposición completa de sol y cuidado extremo con el río yo lo acabo de regar llevaba 20 días de no regarla y aquí está por el momento esta es la más grande que tengo número 2 el cactus favorito realmente todos los cactus que tengo son favoritos y son hermosos para mí sin embargo en esta ocasión presento este el cactus serrucho porque éste da una flor increíblemente hermosa en su estado adulto obviamente éste lo obtuve por esquejes y lleva más o menos un año que lleva ahí o sea que aparentemente en cuatro años de adulto ya ya se podría tomar como un cactus adulto y ahí es donde empezaría a florecer si dios quiere entonces por eso es que presento éste como favorito pero por esa flor pero fuera de eso es también un cactus muy hermoso este yo lo tengo bajo luz filtrada porque no soporta sol directo y el riego mucho cuidado yo riego cuando el sol está totalmente seco perdón cuando el sustrato está totalmente seco entonces yo riego y ahí va miren cómo va es que éste se presta para una maceta colgante seguimos número 3 planta que siempre hayas querido tener en este caso les presento este es un cactus lunar es un cactus injertado este es originario de américa del sur lo que sucede con este cactus es que no puede no puede ser colocado directamente el sustrato porque tendría problemas de plagas o de de pudrición de raíz no puede alimentarse entonces necesita un pie que es éste se utilizan varios cactus entre ellos el euphorbia láctea yo no sé si éste se parece pero no sé si es éste de éste hay colores en naranja amarillo y rosa el rosa es más buscado y éste es una belleza al momento de reproducirlo entonces se puede colocar uno de éstos y se coloca directamente a través de un pie no puede estar con sol directo sino que tenemos que hacerlo a través de luz filtrada éste tiene mucha luz filtrada y mucho calor donde lo tengo y el riego pues mucho cuidado éste lleva tal vez unos 20 días a un mes que no he regado y ahí está porque realmente no es tan fácil conseguirlo y es bastante caro lo interesante y lo hermoso es que al momento de tenerlo y uno logra familiarizarse con él entonces aquí se puede sacar un montón a través de éstos empezando con estos que están grandes aquí y así se puede reproducir este es desde que lo vi el que siempre quise tener y junto a éste hay un uno el euphorbia láctea cristata también lo llaman cactus coral que es de la misma manera entonces está el pie y está este cactus y está este cactus pero éste es en forma como cola de pez y es igual de colores blanco amarillo es una belleza espero que el señor de los ejércitos en algún momento me permita tenerlo así como pasó con éste obviamente ese cristata pues no lo he visto en ningún lugar entonces vamos a ver qué sucede más adelante pero por el momento este es mi cactus el que siempre quise tener hay han habido otras que ya tengo y otros que hacen falta pero en este caso presento éste número 4 planta que siempre muestro realmente no voy a hablar mucho de ella porque obviamente hablo mucho la presento mucho y es éste mecheveria caballero negro está ésta este es un príncipe negro si ustedes se dan cuenta el príncipe negro es de color marrón no es tanto negro pero el caballero negro sí y estoy emocionado porque viene una vara floral y yo no he visto eso y aquí tengo este miren cómo está éste esta es una de las reproducciones creo que vienen como tres en la hoja bueno les contaba que lo emocionante es que creo que las flores de éste son rojizas entonces esa es la emoción de ver la combinación de color negro con las flores entonces esta es la planta que siempre muestro número 5 la maceta favorita esta es mi maceta favorita esta salió de un reto que se trataba de construir de crear una maceta en forma de caracol y esta es esta es la que más la que siento más más sagrado de las que tengo y esto es porque hay un caracol que lo llaman arco iris porque tiene ese color tiende a ser arco iris y de hecho esa fue la inspiración para crear éste entonces me encantó ese caracol y pues de ahí salió éste y éste pues es una violeta entonces esta es mi maceta favorita número 6 última planta que compré esta es la última que compré esta es una jabortia coartata miren qué maravilla originaria de Sudáfrica esta crece así de manera tubular las hojas están compactas miren qué belleza llega a crecer aproximadamente unos 20 centímetros de altura puede estar a sol directo o semisombra si está a sol directo agarra una tonalidad rojiza yo la tengo bajo mucha iluminación todavía no la he puesto a sol directo y éste es la belleza vamos con la siguiente la número 7 y última es la planta más antigua del jardín creo que ésta es la más antigua que tengo ésta es una Bergeranthus despertinos con ésta hay que tener mucho cuidado con el riego porque es muy delicada hace un tiempo yo la tenía en un lugar y no me di cuenta que había una filtración entonces fue un invierno bastante bastante fuerte y cuando me percaté llevaba bastante tiempo con agua entonces cuando me di cuenta al jalar cada ojiga se jalaba cada hojita y se venía estaba podrida permita como les contaba las hojitas solo estaban puestas estaba de raíz estaba completamente podrida logré rescatar seis esquejes muy pequeños de los cuales se marchitaron dos me quedé con cuatro y de esos cuatro coloqué dos aquí dos aquí y aquí está ya tengo un video donde hablo sobre ella pero les quiero mostrar cómo son las flores once de la mañana dos de la tarde cuatro de la tarde entonces como se dieron cuenta pues se abran en la tarde y empezando la noche pues se cierran las flores y son muy hermosas ten en cuenta que cuando está cerrada se ve de color naranja y cuando se hagan de color amarillo entonces así concluyo este reto y ahorita voy a pasar a invitar a los nuevos canales entonces los canales que voy a invitar son flores y algo más el paraíso verde de naideling y su creatividad el gallinero y flores de sophie lupita sol kitchen garden oficial channel pan 5 y pequeño paraíso colombia granito de arena yete suco jardín la jardinera feliz del alto desierto jardines y algo más y plantando con amor tiene a tabares son 11 canales los que voy a invitar siempre decimos esto pues si pueden hacerlo y si no tienen ningún problema pues están invitadas esto no tiene que ser ningún compromiso ningún problema visiten estos canales porque tienen contenido bastante interesante y también el canal creador luna luna de suculentas y el jardín de mila visiten esos canales que no se van a arrepentir entonces gracias por acompañarme que dios todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traigo un nuevo contenido más adelante amigos hasta luego